¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¿Es un naco? ¿Es una colilla? Me aventaron una colilla aquí. Sí, pues, con eso me acuerdo de mi padrino, ¿verdad? Que me dice, si me vas a aventar basura, aviéntame la cabeza de tu madre conservada en sus jugos menstruales para jugar fútbol con ella, cabrón. No, padrino, mejor ya no le aviento basura, ¿verdad? Y esas eran buenas terapias, terapias de amor adulto, ¿verdad? Muchos piensan que el amor adulto es acá andar de porno, güey, o no sé qué crean que sea ser adulto, ¿verdad? Pero el amor adulto es cuando alguien te dice que no vales verga, güey. No vale verga tu vida y no vale verga tu forma de vida y no vale verga tu forma de pensar, güey. Crece, ¿verdad? Ese es el amor adulto cuando te dicen, tú como persona no vales verga, crece, güey. Difícil aceptar, güey. Es difícil aceptar que uno no vale verga, ¿verdad? Bueno, y continuamos valiendo verga, güey, pero valemos un poquito más que ayer, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, no soy lo que debería de ser, pero no soy lo que era antes.